Adiós el meme, lo hemos hecho por lo menos uno de ellos, hoy os traigo un nuevo vídeo donde vamos a hablar sobre que quitan literalmente la coja esa pose SG12 A ver, me he metido en una casual porque sinceramente tampoco hay mucho que comentar, dije que lo iba a comentar y aquí estamos Pero bueno, sinceramente a ver, es una cosa que la verdad es que para mi ha durado bastante, ¿no creéis? Quiero decir, para gente que no lo sepa, hice un vídeo hace poco del tema de las nuevas miras que van a venir al juego Y en ese vídeo enseñé donde filtraron que le iban a quitar la mirilla a Koch, tanto a Eko y en este caso a la 2SG de Vigil y de Dokkaeve Así que si lo queréis ver, tanto el vídeo de Eko como el vídeo de las mirillas, lo tenéis aquí abajo en la descripción y aquí arriba también estará saliendo Así que sí, adiós el meme, muchachos, es que yo sinceramente como digo, ha durado bastante, eh, ha durado bastante La verdad es que a mí esta escopeta se me da súper mal, pero sí que es cierto que como digo, ha durado bastante porque en el sentido de que, a ver, los primeros días Pues sí, jiji, jaja, pero luego sinceramente que te hagan un spawnvik con una escopeta, pues sinceramente no es lo mejor del mundo, ¿no? No te entra, pues esa alegría, no te entra esa gracia, pues que hacían los dos primeros días, ¿vale? Pero bueno, sí, bueno, como digo, le quita la, coja la voz SG12 El por qué, no hay que explicar mucho, la verdad Hemos zampado un trofeo, a ver si ya podemos enchufar, ¿no? Ahora quiero... Ahora quiero preguntaros una cosa, ¿vale, chavales? Vale Ah, lo tengo aquí en la esquina, tú Lo tengo aquí al pavo Voy a tirarle un llama y cuelga, tú Lo tengo aquí al pavo Lo que pasa es que, claro No sé realmente Lo tengo justo debajo de la ventana A ver si me puedo asomar, sin que me escuche No, me la ha pegado, soy muy malo Literalmente que soy malísimo con esta escopeta Pero bueno, lo que iba diciendo La verdad es que el meme Eh... Ha durado bastante, como digo, ha durado bastante Me pensaba que iba a durar menos, más que nada Porque, como digo, es absurdo que una escopeta Pues tenga una acogí, una escopeta francotera Ahora que recuerdo que esta escopeta cuando salió Eh... mataba de un tiro literalmente A no sé cuántos metros que parecía esto un sniper Lo que no sé, chavales Es que ese nerfeo sí que se lo pegaron Que ya llegaba a una distancia que no mataba de una A lo que sí que venía a preguntaros Es que, no sé Si... Cuando le pusieron la acoja a esta escopeta Eh... Después, no sé, un cierto tiempo después La nerfearon Yo creo que sí Lo que es el daño O algo Algo la tuvieron que nerfear No me acuerdo muy bien No sé si os acordáis vosotros Pero bueno, que sinceramente que esto Eh... Se puso la acog más que nada Porque Ubisoft Eh... Una vez, literalmente Por una vez en su vida Hizo caso a la comunidad Y... De puta coña le metió Esta acoja Esta escopeta La boss SG-12 ¿Vale? A la escopeta de Gigi y de Dukaivi Le pusieron la acog Eh... La tuvieron que nerfear Antes de ponerle la acog Lógicamente porque eso era un destrozo ¿Vale? Y creo que luego la nerfearon Por... Por tema de daño No sé, eh Pero a mí siempre se me ha dado fatal Esta escopeta La verdad es que Mi peor escopeta La que menos sé utilizar Pero bueno Sinceramente venía también Pues a comentar un poquito El por qué le quitan La coja a esta escopeta Y como digo Pues la verdad es que La... La gracia se pierde Cuando una persona Te hace un spawn pick Literalmente Eh... De no sé cuántos metros Que parece que es un sniper Te pega en la cabeza Con una escopeta Y te mata de una, ¿no? Yo pienso que sinceramente Pues la verdad es que Deja de estar gracioso, ¿no? Va, si es que Me matará incluso Si es que soy muy malo Con esta escopeta Soy malísimo Con esta escopeta Voy a ver si se puede pegar Pero no, o sea He pegado He pegado, eh Está pasando aquí Uno versus uno Ah, fíjate Lo he dejado Veinticinco Sí, creo que la ha nerfeado En su día Pero de hecho Se me da fatal Esta escopeta Literalmente Que se me da fatal Es la escopeta Que peor se me da En el 6 By far además Pero bueno Como digo La han quitado Más que nada Porque ya es Es que era algo lógico Tío, quiero decir ¿Qué hace una escopeta Con un puto Con una puta En el 6 ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé Y encima que he visto gente Que sí que la sabe utilizar muy bien Que tiene una Descomunal Con esa escopeta Y he visto Acerca de barbaridad Que literalmente Te quedas loco ¿No? Al verlo Pero como digo No sé No sé si alguno de vosotros Dejadme en los comentarios Se os daba muy bien Tipo esta escopeta A mí Como digo Se me da fatal Y nunca la he utilizado Aunque me gustase Lo estás viendo amigo Nunca la he utilizado Aunque me gustase Porque como digo Es una escopeta Que sinceramente Pues no me llama para nada La atención Y lógicamente Necesitas aprender A utilizarla bastante Pero eso Sinceramente Era un meme de R6 Que la verdad Es que como he dicho Ha durado bastante Para lo que era Y han decidido Quitarla La van a quitar No sé Cuando vendrá esto Esto era una filtración Lo más seguro Es que venga Pero no se sabe En qué temporada Va a venir Si la temporada 3 O la temporada 4 Lo he dicho No se sabe En qué temporada Van a ir Pero ya lo digo yo Que esta mira La mirilla Coger esta escopeta Estaba claro Que se la iban a quitar Si no es ahora Se la quitarán En unos meses Que es lo que te digo No podía estar Esa escopeta así En el juego ¿Sabes? No porque Es absurdo ¿Sabes lo que te quiero decir? Es putamente absurdo Tío No puedes tener Una escopeta así En el juego En mi opinión En mi opinión No sé Claro Me parece un puto meme Para meme Ya tenemos a Tachanka No tenemos a un tío Que vaya con una escopeta Y con una Aco ¿Sabes? No sé Ya me parecía meme Que matase una escopeta Que no tenía Lógica ninguna Que matase una escopeta Literalmente Como un puto francotirador Que matase a distancia Que dices tú Pero como he matado A esta persona No Y Y lo he dicho No sé Una locura ¿Sabes? Vamos a intentar matar algo con ella Pero como digo No sé si la la tengo personalizada Ni hasta que no la tenía personalizada Vamos a ver Con Vigil Pero como digo Para mí Los primeros días Pues sí Muy bien Muy bien Jijí Jajás Pero luego Pasa lo que pasa ¿Sabes? Buah La tenía personalizada Fíjate Tengo una skin Para este arma Creo, ¿no? Tengo una skin Para este arma Pero eso Vamos Que Que tarde o temprano La iba a la quitar De todas formas Dejadme en los comentarios Si a vosotros Si a vosotros Se os daba bien Esta escopilada O literalmente Iráis Tremendos pacos Como yo Jugando con este arma ¿No? Lo he dicho Me metí en una caza En una caza Me metí una casual Porque sabía Que no iba a matar A nadie Si mato Esa uno Y con suerte Y eso Oh Me la he puesto sin mira What Fuck Ah bueno Vale Que es el bug este Vale Y Y eso Sinceramente Quiero Quiero hacer Spamping Tío Quiero hacer Spamping Tío Quiero hacer Spamping A ver si puedo Meter un One tap ¿Sabes? Pero es que Está súper complicado Esta escopeta Se me da a mí Súper mal Tío Lo digo en serio Se me da súper mal By far Además Súper mal Tú se me da Pero bueno A ver ¿Qué podemos hacer? Lo he dicho Voy a picar Desde la ventana Perdonad por mi voz No sé por qué Te lo hago así Pero bueno También tengo que Me acabe levantar Así que Quise Pero bueno Vale No ahí no está Vale Tengo aquí arriba El pavo Van a subir Nada pues Vamos a aguantar Vamos a aguantar aquí También te digo Si son listos Me tira la hatch A que se la refuerzo De la cara Te imaginas Vale Pues nada Pues vamos a aguantar aquí Vamos a aguantar aquí Vale Pues eso gente Que sinceramente Que esto Lo tenían que editar Del juego By far además Es un arma que no se utiliza A día de hoy La gente se ha aburrido de ella Como digo Es un meme Que ya pasa de moda No es como Tachanka Que nunca pasa Y eso Yo que sé Vale Pues nada Pues aquí venga Ahí van a pegar Hay el móvil El móvil Literalmente Siempre pongo el móvil En silencio No pues ya está Pues para este vídeo No me he puesto Es impresión En pista Que soy alguna vez Pues nada amigo Vamos a joder No es que tenía Una en la ventana Es que Estaba claro Que vamos a tener Una en la ventana Amigo Pero bueno Más No iba a matar Con esto Solamente pues venía A hablar un poquito Sobre este arma Sobre esta escopeta Sin comentarios Como digo Sin comentarios Era una cosa Que iban a quitar Tard o temprano La han quitado Al final Bien Que está así El arma Ya te lo digo Que se la quita ¿Dónde el juego? Pues incluso Mejor todavía Porque como digo Es un arma Que no se utiliza Nada a día de hoy Espero que os haya gustado El vídeo Aunque os haya entretenido Un poquito Hablado un poquito Del tema y demás Que es lo que me gusta hacer De vez en cuando Y nada Que os quiero un montón Que gracias por todo Por todo el apoyo Una suscripción Un like Se agradece Sobre todo aquí abajo En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo directo Adiós